Por el avance en materia de igualdad de derechos y oportunidades, el Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres tiene en los municipios un pilar fundamental. Es en cada territorio donde el accionar multidisciplinario de varias organizaciones e instituciones favorece la consecución de sus objetivos enfocados en ampliar el acercamiento a temas de género desde las familias, comunidades y sociedad en general. En el municipio Granmense de Niquero son varias las acciones que se implementan para promover la equidad de la mujer en todos los ámbitos. Este programa de adelanto a las mujeres tiene siete áreas que forman un entramado y que todas tienen relación unas con otras. En la primera área que es el empoderamiento económico de la mujer, en el municipio se trabaja, se trabaja desde cada entidad, en la atención a las condiciones de trabajo, en crear las facilidades para que pueda tener su niño en el círculo infantil, en una casita infantil, en el cemitenado. Estamos atendiendo ese empoderamiento económico de la mujer. Estamos trabajando desde las instituciones educativas para la incorporación de nuestras adolescentes, nuestras jóvenes, a carreras técnicas. Tenemos un área muy importante que es el acceso a las mujeres a cargos, a la política de cuadro. La mujer ha demostrado a lo largo de la historia que tiene posibilidades y tiene todas las potencialidades, igual que el hombre, para dirigir. Las organizaciones sociales y de masas tienen un peso fundamental para que el programa de adelanto para la mujer en este territorio costero tenga un horizonte más amplio cuando se trata de derechos y posibilidades de realización personal y profesional para las mujeres. El mayor acceso a fuentes de empleo, tanto en el sector estatal como privado, la atención diferenciada a madres y mujeres en situaciones familiares vulnerables, así como la protección en materia de derecho laboral, son aristas esenciales para el trabajo conjunto de la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba y los Comités de Defensa de la Revolución. En nuestro municipio el 63% de los trabajadores son mujeres y en estos momentos nosotros tenemos una ardua labor en todo ese tema. Nosotros tenemos una gran cantidad de mujeres incorporadas a los nuevos actores económicos. Nosotros desde acá, desde la CTC y los sindicatos, le damos tratamiento a todas aquellas madres que tienen situaciones para que se les convenie en el convenio colectivo de trabajo los horarios de entrada y de salida. A aquellas madres que tienen situaciones en los hogares, situaciones familiares. Otro elemento fundamental es la creación en el territorio de la consultoría para tratar temas de violencia de género en todas las esferas para asegurar las garantías legales y consejería oportuna. La Federación de Mujeres Cubanas tiene la casa de orientación a la mujer y a la familia. Y creo que a través de los profesionales que estamos allí estamos atendiendo a esa necesidad que tiene la mujer cuando llega a la Federación. Y bueno, surgió el decreto 96 del Consejo de Ministros del mes de septiembre que trae por sí cómo atender el acoso sexual, el maltrato a la mujer, la atención. Está ese decreto 96 muy fresco porque ahí aparecen todas las acciones y las maneras de que se puede maltratar a una mujer en un centro de trabajo. Es el programa de adelanto para las mujeres, ejemplo de la voluntad y acción del Estado cubano por el desarrollo y plenos derechos de las féminas. En una sociedad que pone como centro el humanismo y los valores para que las mujeres sigan ocupando ese rol esencial de aportes y desarrollo con nuevos retos y eliminando brechas y prejuicios a favor del empoderamiento femenino. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.